¿Qué tal amigos, colegas, congéneres y mis queridos alumnos? Los saluda Josefat Ruiz, diseñador en Hazlo Diseño, en este subcanal que les doy hoy la bienvenida a un video más, a una clase más muy importante y sobre todo una clase que te invita a avanzar en lo que son técnicas, técnicas que puedes involucrar en patronaje, en tus estilos, en tus diseños de calzado. Hoy vamos a indagar, a profundizar en cómo se realiza la técnica de brocado y el menillado. Estas técnicas trascendentales milenarias que seguramente hemos visto, particularmente en nuestros estilos bostonianos o en nuestros estilos tipo Oxford. Este es un híbrido, no es un Oxford como tal, pero esto es el brogue. También conocemos el full brogue, todos estos piquitos, conocidos como los piquitos, las perforaciones. Pues esa es la técnica del menillado, esa es la técnica del brocado. Así que vamos a ver una parte de teoría y una parte de práctica para que quede reforzado el conocimiento, conocimiento que hoy pongo en tus manos, en tu poder y que tú podrás llevar a cabo en tus propios diseños. Y sobre todo también te invito a que no te rindas porque esta técnica si la dominas, si la llevas a cabo, si la haces bien, podrá ser un parteaguas, un aporte grandioso en tus propios diseños. Es una técnica que puedes aplicar en todos los estilos, no necesariamente en los Oxford, en los bostonianos, sino la puedes ver inclusive hasta en los sneakers, en los marineros. Las botas, en las botas también se ve bastante, te lo dejo a tu criterio. Esta técnica podrá ser ese parteaguas para ti como diseñador, estés empezando o ya lleves rato en esto. Así como esta técnica hay muchas más. Compárteme tus creaciones, compárteme tus dudas. Cabe decir que lo haremos con una técnica fácil a mano. Imagínense nada más a mano. Esto con máquinas pues cabe decir que también es aún más sencillo. Pero vamos a hacerlo a mano, de manera artesanal, de una forma sencilla que la puedas llevar a cabo para que me compartas tus resultados finales, para que me compartas tus dudas si llegas a tener dudas y para en un futuro poder especializarnos en lo que son los medallones, conocidas también como las floretas, los diseños que pueden ir en la chinela, en la punta. Entonces dicho esto, vámonos al video. Déjame tu like, suscríbete, comparte y todo es en el número de cosas. Se despide yo, Zafat Ruiz. Los veo en un próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, vamos a empezar esto abordando desde la parte teórica. Los dos modelos que yo te presento a continuación, el de mi izquierda, que tiene algunas piezas muy cargadas de cortes entre chinelas, bases de chinela, chalecos, pero lo importante es notar que sus terminados, los acabados de sus cortes son con esta técnica del menillado y son elevados con esta técnica de brocado. Aplicadas en un estilo oxford, que podríamos considerarlo a un nivel de semibrogue, lo que es brogue, full brogue, semibrogue, te recomiendo que veas un video aquí en el canal donde te explico las diferencias entre estos aplicadas a los estilos. Pero bueno, por el otro lado tenemos otro estilo muy diferente, variando en sus terminados, en los acabados, que son las partes donde tienen los bordados, las costuras y son netamente al corte. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente lo cortas, no tiene ni doblillados, no tiene nada, solo lo cortas, por eso se llaman al corte. Lo que son las piezas, sus chalecos, lengüetas y chinelas, todos tienen acabados al corte. Quiero que notes las diferencias entre estos dos estilos y sobre todo entre los acabados del uno con el otro. Bien, para comprender un poco más las diferencias, analicemos un estilo del otro, pero desde el lado de sus piezas. En esta parte, en orden ascendente, descendente, a tu lado derecho encontrarás lo que son las piezas de la base, que se pueden encontrar en los laterales, la lengua super ubicada, posible de ubicar lo que es una lengüeta, los ojales, que es donde entran las agujetas, los cordones, los sujetadores. Y también encontramos el chaleco, que es esta pieza que alberga los ojales. También notamos que se encuentra la chinela ubicada con un nombre popular como la puntera, que no lo deberíamos decirle así, pero bueno. Todo esto segmentado en color azul. Ahora, con los puntos y señalamientos en color rojo, tenemos los acabados. Este modelo maneja acabados al corte en todas sus piezas y en cuanto a costuras tenemos una costura a 2 milímetros y en la chinela una doble costura. En esta imagen básicamente vamos a abordar algunas reglas de empalmes y al corte. Te invito a que si quieres procesar esto de manera más lenta o a tu ritmo, pausale, pausale este video. Pero bueno, tenemos el chaleco al corte, un terminado al corte, la chinela al corte, con un terminado al corte. Y comprender aquí en colores amarillos que la base tiene un excedente más un centímetro para el empalme. La lengua también tiene ese excedente más un centímetro para el empalme, lo mismo que las piezas que conforman el chaleco. Entonces, esas piezas que tienen ese centímetro de excedente son abrazadas, sujetadas, con la costura que las une a con las piezas que tienen terminación al corte. En esta vista lateral pues es simplemente hacer hincapié en lo mismo, chinela chaleco más un centímetro para empalme, chaleco más un centímetro para empalme. Y que es lo que empalma, o sea lo que va encima de estas piezas, pues la chinela que tiene un terminado al corte. Te invito a que comprendas esto consultando otros videos que tengo aquí en el canal, porque básicamente estos ya son un poquitito más que terminologías, técnicas de patronaje. Aquí es donde viene lo bueno. Chequen nomás. Está puntuado, asentado, señalado en color azul. Tres cosas que tenemos que aprender. Este acabado que termina en piquitos, triangulitos o como popularmente le quieras llamar, es la técnica del menillado, seguido por la primera costura. Y digo primera costura porque nos vamos a brincar al último, que es como si hicieras un canal, una ranura, un puente, un pasillo, hecho por dos costuras, costura superior y costura inferior. Y entre estas dos costuras es donde encontramos nuestros diseños de brocados. Todas estas formas que se pueden lograr combinando tamaños de sacavocados o de brocas, que se logran con estos módulos en repetición de unas con otras. Entonces, estos elementos en conjunto son técnicas que elevan los acabados de nuestros diseños. Les dan más que un toque artesanal. Ahora esto, chécalo, analízalo y reflexiónalo. Compréndelo como si te estuviera dando un plano, porque eso es lo que es. Tenemos la distancia total en la que conviven o se albergan todos estos elementos que previamente te mencioné, que es una distancia total de 11 milímetros. Entre estos 11 milímetros se van a repartir todos. Primeramente tenemos de arriba hacia abajo, considerar una distancia de 3 milímetros para el área del menillado. O sea que en 3 milímetros tú tienes que poner los triangulitos. 3 milímetros es el espacio asignado para que estos quepan. Entonces, 3 milímetros para 11 nos sobrarían 8 milímetros. Y en esos 8 milímetros, ¿qué sucede? Donde terminamos nuestros 3 milímetros del menillado, es la primera línea, nuestro primer canal para hacer nuestra costura. Ya sea que esta la hagas a mano o la hagas a máquina. Entonces, de este canal a 8 milímetros, de esta manera se completarían los 11 milímetros, sería nuestra segunda costura. Entonces, espacio de costura es de 8 milímetros y espacio para el menillado de 3 milímetros. Ya llevamos dos elementos. Lo único y lo último que nos falta ahora es nuestro brocado. ¿Dónde se empieza a colocar nuestro brocado? Y bueno, el brocado va a la mitad de nuestro canal de costuras. Si el canal de costuras mide 8 milímetros, entonces el brocado será a la mitad, que será a 4 milímetros. A partir de 4 milímetros será la colocación de nuestro primer brocado, de nuestro brocado central. Ahora que has comprendido lo que sucede de arriba a abajo, vamos a examinar, a checar ahora este segundo plano que te muestra lo que sucede de lado a lado. Y aquí hay que considerar y comprender algunos puntos. El primero de ellos es, empezando por nuestro elmenillado, vamos a considerar que está conformado por puros triángulos equiláteros. Y entre triángulo y triángulo, entre punto y punto, deben existir 4 milímetros de distancia. Esta separación nos dará el orden, el orden que logrará este aspecto de manera equilibrada y armoniosa en nuestro elmenillado. El siguiente punto es comprender la distancia que debe haber entre punto y punto de nuestro brocado central, o sea, entre cada perforación. Quedamos que nuestro brocado central se ubica a la mitad de nuestro canal de costuras. El canal de costuras tiene un ancho de 8 milímetros, la mitad sería a 4 milímetros. Y la separación entre brocado y brocado central es 7 milímetros. 7 milímetros es lo que debe existir de separación en toda esta línea armónica dentro de nuestro brocado central. Y ya para terminar, meramente en esta técnica, nos falta hablar de los brocados entre costuras, que son como las perforaciones más pequeñas. Estos van ubicados, cada uno respectivamente, a la par de su línea de costuras. En la línea de costura superior tenemos los brocados entre costuras superiores. Y en la línea de costura inferior tenemos los brocados entre costuras inferiores. En fin, cualquiera de estos dos se separa de la línea de costuras a una distancia de 2.5 milímetros. A partir de ahí es donde hay que trazar nuestra línea de brocados entre costuras. Estos van a la mitad de nuestro brocado central. O sea, nuestro brocado central tiene una distancia, una separación entre brocado y brocado de 7 milímetros. La mitad sería a 3.5. A partir de ahí hay que colocarlos. Y la distancia entre brocados, entre costuras de uno con otro, es la misma, a 7 milímetros. De esta manera se logra un módulo en repetición, armónico y perfecto. Ya para terminar, aquí solamente les describo que los terminados al corte ahora tienen que respetar una regla. Y es agregarles 3 milímetros para que en estos 3 milímetros sea el espacio considerado para nuestro elmenillado. Y a nuestra pieza de nuestro molde, de nuestro diseño, que normalmente le agregábamos 1 centímetro para empalme. Ahora le agregaremos 1.2 milímetros. Esto es para que el empalme se extienda y alcance a agarrarlo la segunda costura de nuestro canal de costuras. Pero bueno, sé que en algún momento la parte teórica puede ser un tanto a favor, una manera de explicar las cosas y fortalecer ese lado de los números, los planos. Pero no quiero dejarlo ahí. Vamos a hacer un ejercicio que refuerce toda esta parte teórica y de alguna manera tener ese 50 y 50 de conocimiento entre lo teórico y lo práctico. Así que ahora acompáñenme. Esto lo hago porque los consiento, pero si a pesar de todo esto ustedes llegaran a tener algunas dudas, déjenmela con todo gusto en los comentarios. Para esta clase lo que vamos a utilizar para poder hacer esta técnica como debe de ser, es, bueno, de manera manual, es nuestro punzón. Un punzón como este, vean, chequen la punta. Este punzón tiene bastantes funciones. Hoy le vamos a dar un uso más. Vamos a utilizar un sacavocados. Este sacavocados es de uno. Es de uno. Su medida es de uno y obviamente hemos visto a lo largo de los videos aquí en el canal cómo la llamemos de la broca. El sacavocados tiende a abrir dependiendo su numeración. En esta ocasión un sacavocados de uno. Otra de las herramientas que utilizaremos será nuestro compás. Este compás nos va a ayudar. Es nuestro guía. El compás es como ese pastor, ese agente de sabiduría. Bueno, ese elemento que permitirá no perdernos entre tantas circunstancias, entre tantas marcas, lograr medidas, sobre todo precisión, paralelismo, ubicarnos, ubicarnos en todo lo que será nuestro trazo del brocado. También utilizaremos algo que tengas de piel. Si quieres practicar este ejercicio antes de trabajarlo sobre una chinela completa, sobre un talón, un chaleco, te recomiendo que hagas un pequeño ejercicio, como si fuera una, llamémosle una línea, una, como en la primaria, que haces un renglón, no a manuscrito, pues utilizaremos un retazo de piel. Creo que con esto, con esto, más nuestra plumilla, una plumilla que tengamos para poder rayar, marcar, será lo que utilizaremos para poder hacer este ejercicio. Y vean, el resultado que pretendemos lograr. Este es un diseño mío, que está llamado, es como un brogue, tal cual. El diseño, no quiero categorizarlo como un Oxford, netamente como lo es, pero sí es una referencia a un Oxford, con aplicaciones bastantes, bastantes capas de niveles de aplicaciones, y en cuanto a patronaje y sus molduras, vemos que tiene bastantes aplicaciones, vemos que tiene bastantes piezas, pero bueno, esto es a lo que llegaremos, esto es lo que vamos a lograr, esto es lo que vamos a primeramente ensayar, para posteriormente saber cómo se aplica ya en un patrón base, en piezas complejas como estas. Así que, dicho esto, teniendo todo el material, es momento de comenzar, así que vamos. Y bueno, probablemente también se aseguro que te necesites de una reglita para poderte auxiliar en las medidas. Aquí es donde entra nuestro compás para poder tener medidas con precisión. Una reglita también yo la invitaría a los materiales. Pero bueno, esperen un momento para complementar, podríamos utilizar nuestras peinetas también, sería algo que podríamos utilizar, a ver en su momento para qué, y también nuestra carretilla, yo creo que la carretilla es importante mencionar, pero sobre todo también invitar algo, un material más, que sería nuestro hilo, y sobre todo, pues las agujas. Esta sería una aguja curva, y aquí tengo otra plana, creo que estos son los materiales que utilizaríamos para esta clase, para aprender a hacer brocado, el menillado, y la floreta que lleva cuando ya la técnica es full brogue, podríamos abordarla en un próximo video. Así que comencemos. Bueno, una vez dada la teoría, vamos a comenzar. Aquí está nuestro retazo de piel, y lo que vamos a hacer es extraer esas dos capas, esas dos partes, lo que vendría a ser la chinela y la base. O en este ejemplo, lo que vendría a ser la superposición entre la chinela y la base de la chinela. Entonces, no vamos a hacer unas piezas como tal, vamos a hacer algo parecido, simplemente una superposición de estas dos capas en nuestro retazo de piel. Entonces necesitamos dos, vamos a hacer dos rectángulos rápidamente. Y bueno, en este momento pueden darse cuenta que tenemos aquí nuestras dos capas, una es más grande que la otra. La de mi mano derecha es mayor a la de mi mano izquierda. Eso es, porque la de mi mano izquierda va a superponer a la que está en mi mano derecha. Esto ya vendría, esta decisión no es que yo hiciera lo que me dio mi gana, sino que esta es una decisión que ya vendría desde patronaje. Desde patronaje vamos a comenzar a trabajar con la de la mano izquierda, que sería la de la chinela. Desde patronaje ya tendría la ventaja de los .3 para el menillado. Una vez que se los he dado, voy a rayar. Aquí yo sí me voy a atrever a marcar esos .3. Aquí tenemos esta marca. Mi el menillado va a estar a lo largo de toda esta línea. Y como habíamos dicho, entre cresta y cresta tenemos una distancia de .4. Entonces, ya leí toda la vuelta de la regla. Vamos a marcar aquí, abrir un poco más, .4. Eso quiere decir lo siguiente, .4, .4, .4, .4. Listo. Ya tenemos aquí lo que va a ser nuestros picos, o sea, el punto máximo de la cresta, separación entre cresta y cresta de nuestro elmenillado. Y ahora vamos a pensar al revés. Vamos a trabajar en la parte inferior de la cresta. O sea, donde nace, mejor dicho, el nacimiento de la cresta, ahí ubicaremos una medida de .2, que es la mitad de .4. Entonces estamos hablando básicamente de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y listo. Es importante que tú empieces a conectar lo que está pasando físicamente con toda la teoría que te di anteriormente. Voy a sacarle punta a mi cúter, porque si no, esto no se va a poder cortar. Y vamos a empezar a cortar estos triángulos. Así que comencemos. ¡Oh, sí! Qué bueno que le saqué punta. Corta de volada. Uno tras otro. Y listo. ¿Qué tal? Miren, ya le he dado una pasadita con el cúter para poder cortar. Es recomendable que si te quedan como algún tipo de barbitas, pases un encendedor para quemar todo ese... De hecho, te va a endurecer un poco más el menillado, el efecto del menillado. Ya lo tenemos aquí. Nótese que este está hecho a mano. Esto normalmente se hace con una máquina que te corta como si fueran unas tijeras que tuvieran este filo y te cortaran este terminado. Pero bueno, vamos bien. Esto ya, recordemos, punto 3. Se hizo la distribución matemática para la cresta del menillado y se cortó todo a mano. Vamos ahora al siguiente paso. El siguiente paso que vamos a hacer es aprovechar este mismo canal que nos ha dejado nuestro compás. Y tú tienes aquí dos opciones. Una, empezar a perforar sobre esa línea con la peineta. Podríamos perforar aquí. Ya está hecha como media ruta. Este trazado que nos ha dejado espaciado la peineta para poder ahí perforar con esta misma. Ya hay un video en especial donde puedes ver tutorial como este de cómo se usa la peineta. Aquí damos un golpe y podríamos perforar. O la siguiente opción sería que tú agarres la carretilla y ejerces presión. Ejerciendo presión, hagas el camino de la carretilla. La diferencia es que si tú haces el camino de la carretilla, los espaciados entre la carretilla y la peineta no son los mismos. La peineta tiene un espaciado más amplio y la carretilla un espaciado más cerrado. Entonces tú tendrías que usar la carretilla y perforar de uno por uno todos los puntos que dejó marcados la carretilla. De lo contrario, usarías la peineta y aprovecharías los espacios que son mayores entre punto y punto con la peineta. En este caso yo decido usar la peineta. Pero de igual manera se los dejo a su consideración. Listo, ya hemos perforado la primera parte. Ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre perforar con la peineta o perforar con el sacavocados. La verdad es que sí. El tipo de... Como la peineta tiene una punta de diamante y el sacavocados es circular. Realmente, aunque tú apliques la misma técnica de tejido con el hilo, el terminado sí llega a ser un poco diferente. Eso lo podríamos abordar en un próximo video. Si tú quieres saber qué diferencia hay entre hacer tus canales con la peineta o con el sacavocado. Inclusive hay peinetas que tienen los puntos del uno como el sacavocados. O sea, es como si fuera esto, pero en vez de punta de diamante todos tienen esta punta. Por ahí tengo una. Eso hubiera... Hubiera una gran diferencia en terminado final. Entonces, si tú quieres un video en específico sobre esa diferencia, déjamelo en los comentarios. Pero bueno, aún no nos libramos. Aún no nos libramos de seguir usando nuestra peineta. Recordemos que el espaciado entre costura a costura es de 8 milímetros. Entonces, ahora nuestro compás, nuestro virtuoso, el maestro compás, nos dará esa medida. Aquí la tenemos. Para poder ahora trazar. Acuérdense de usar el compás. Ese punto 8 de esa línea paralela. Y nuevamente sobre esta trazar nuestra segunda ruta para perforar. Así que vamos. Listo. Ahora ya tenemos el canal, el área, el segmento entre costura y costura. Y nótese la importancia que es el paralelismo que hay. O sea, donde empieza una termina la otra. Por eso es porque, pues matemáticamente, la peineta te da esa distribución. Si tú empiezas en el mismo lugar arriba y abajo, en este espacio para las costuras, pues vas a tener la misma cantidad de perforaciones de inicio a fin. Donde empiezas, vas a terminar las mismas perforaciones arriba, mismas perforaciones abajo. Ahora, cuando hagamos esta simulación entre, pues esto lo que sería nuestra chinela que empalme a nuestra base, vamos a tener que machar. O sea, la misma cantidad de perforaciones las vamos a tener que tener aquí para que esto, pues perfore, ¿no? Exactamente. Tú podrías hacerlo inclusive en una superficie que perfores las dos capas de piel y un golpetazo. Y así hubiéramos obtenido las perforaciones tanto en esta piel que hará la función de chinela y tanto en esta piel que hará la función de base donde se empalmará la chinela. Pero bueno, continuemos. Ahora lo que vamos a hacer es el brocado. Así que vamos. Muy bien, la primera regla del brocado, recuerden que va a la mitad del espacio para las costuras. Si tenemos 8 de costura, la mitad será a punto 4. Entonces vamos a localizar ese punto 4 con nuestro compás. Punto 4, ¿dónde estás? Punto 4, aquí y allá. Ok. Y ese punto 4 lo vamos a nuevamente trazar. Igual pueden hacer un trazo sutil, no tan fuerte para que no pellizque tanto la piel. Y aquí está. Aquí está nuestro canal a punto 4. Ahora, entre brocado y brocado, la regla que tenemos en la teoría es de punto 7. Entonces vamos a ubicar ese punto 7. Punto 7, ¿dónde estás? Punto 7, aquí y allá. Aquí está. Punto 7. Tenemos el canal y podríamos empezar yo creo que aquí. Punto 7, 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 y punto 7. Tal vez debía haber comenzado un poquito más para allá. Pero bueno, ahora es el momento de usar nuestra, aquí estás, saca bocados de uno para empezar a hacer el brocado. Así que vamos. Listo muchachos, ya básicamente en lo que es aspecto visual ya va agarrando forma. Ustedes ya tienen aquí pues este aspecto. De hecho podría ser un tipo de brocado. Podrían, de hecho el brocado ustedes pueden jugar con un chorro de efectos, no necesariamente apegarse al que tengo aquí. El día que quieran ustedes experimentar por su cuenta podrán utilizar un saca bocados de uno y alternar tal vez con un saca bocado de tres. Entonces, ¿qué nos va a dar? Uno pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande. Podrían incluso hacer efectos de gradación. Esto es la verdad, considerarlo como una invitación a comprender las bases de esta técnica para que ustedes puedan hacer algo mayor, llevarlo al extremo. Si tienen las herramientas, si tienen la creatividad del ingenio, llévenlo al extremo, llévenlo a otro nivel. Pero bueno, ahora es el momento de invitar a pasar a nuestro punzón para hacer lo que serían los complementos, estos puntos que van paralelos a una distancia de 2.5 con el punzón. Así que hagámoslo. En este momento, pues como ya lo saben, voy a asignar con al compás, sabio compás, la medida de 2.5. ¿Qué haríamos si nuestro compás 2.5 es aproximadamente aquí? Trazamos una ruta, una ruta aparentemente paralela al canal. Acuérdense de no pellizcar tanto la piel. Esta piel es un graso, se graba más fácil que otras. Y si ustedes tienen un sintético, no tengan como problema con ello. De igual manera se puede. Ustedes deben de tener el tacto para saber qué tanto pueden ejercer presión sobre la piel. Pero bueno, nuevamente, ahora aquí regresamos a 7. A 7, la medida de 7. Vamos a primero tener un 3.5. 3.5, ¿dónde estás? 3.5, aquí, ya. Este 3.5 nos va a servir para saber dónde es el centro. El centro que sería aquí. De hecho, podríamos empezar aquí. Aquí sería así. Aquí sería. Aquí podríamos empezar. Y a partir de aquí y de acá podríamos poner ya ahora sí el 7. Ahí está. Y ahora sí. Listo. Marcar dónde vamos a perforar con nuestro punzón. Es básicamente sacar mitades, ¿no? Sacar mitades y distribuir bien lo que tenemos de arriba abajo de nuestros bordes de costura a lo que tenemos pues de manera regular y paralela como si hiciéramos un espejo. Aquí tal vez lo que pueda llegar a brincarles es que todo lo estamos haciendo manual y que en un inicio pues podría verse un poco raro en lo que agarra forma. Confíen en sus números, confíen en su precisión, en sus trazos, en todo. Entonces vamos ahora a hacer que esto se vea decente en cuestión de perforar con el punzón. Así que vamos. Y listo. ¿Qué tal muchachos? Listo. Ya tenemos lo que es un brocado básico, el menillado y nuestras perforaciones para proceder a hacer nuestra costura. Entonces si yo aterrizo esto, ¿dónde embole nuestra pieza de calzado? Pues básicamente es esta pieza que está aquí. Esta pieza que puede ser nuestra chinela, puede ser esta vista lateral, puede ser esta parte de la base, puede ser esta parte del chaleco. Tienen que dimensionarlo, tienen que visualizarlo. Esta parte del chaleco puede ser la zona que ustedes quieran, el efecto, el vivo, el acabado. Recuerden que esta es una técnica, una técnica que pueden aplicar en cualquier estilo de diseño de calzado. Bota, Oxford, Bostoniano, Marinero, hasta inclusive en los sneakers. ¿Por qué no? Si recuerdan parte de las etiquetas o en el área de las lengüetas. Estoy muy seguro, hasta en los remates, estoy muy seguro que han visto este tipo o alguno de estos principios, estas técnicas artesanales en cualquiera de estos estilos. Si ustedes dominan la técnica, seguramente lo podrán aplicar. Y bueno, ahora lo que sigue, lo consecuente, es, voy a volver a traer este ejemplo, si ya tenemos esta pieza que sería la chinela, vamos a traer la base que iría por abajo. ¿Cómo es posible que esto agarra el empalme? ¿Por qué? Se le deja una ventaja mucho mayor, pues porque obviamente tiene que agarrar ambas costuras. La primera costura que está pegada al elmenillado y la segunda costura que tiene que tener un sobrante, un sobrante para dentro de lo que es abarcar todo este empalme. Vamos a proceder a hacer el empalme. Recuerden, yo estoy utilizando una piel graso, sea sintético, sea cualquier napa, gamusa, lo que ustedes quieran utilizar, será interesante qué resultados obtengan. Me los pueden enviar a mis redes sociales y bueno, vamos ahora a dejar un poquito de lado lo que fue, lo que sería la base de nuestra chinela y ahora utilizar la que es la pieza que es la que tendrá el empalme. Y bueno, ahora ustedes recordarán que la regla, a diferencia del patronaje convencional, estas son reglas, las fórmulas que les he dado teóricamente, son porque cuando tú quieres hacer esta técnica, tu patronaje va a cambiar y se debe modificar de lo que es el patronaje y las medidas convencionales. Nosotros tenemos aquí la regla, si tú vas a usar brocados y el menillado, tenemos que tener 1.2, 1.2, aquí está, 1.2 de área de empalme. Entonces, si esto va a empalmar aquí, yo voy a dejar esta ventaja, aquí la tienen, vean esta ventaja, este es el 1.2, esta es la ventaja, para el empalme, a partir de aquí, de este 1.2, ustedes dirán un milímetro más o no menos, pero no, en diseño de calzado los milímetros son muy valiosos, esta ventaja es de donde se va a agarrar nuestra primera costura, después, en la parte inferior, vamos a verlo así, así lateral, a partir de aquí entra nuestra primera costura y quedamos que el espacio de costura es de 8 milímetros, entonces, ahora vamos a dar esos 8 milímetros, 8 milímetros, aquí está, 8 milímetros, ay, los tengo, aquí los tengo, ya teniendo los 8 milímetros, pues vamos ahora a trazar de manera paralela a nuestra línea de costura, eso es, aquí está, nuevamente, vemos una similitud entre lo que sería nuestra ruta, si esto se hiciera máquina, pues probablemente con que sepas la regla es más que suficiente, tú ya te irías cosiendo de manera automática, ahorita nosotros tenemos que hacer la ruta de la costura, pero, lo importante es que tú dejes la ventaja, dejes la ventaja acordada de 1.2 milímetros, de esos 1.2 tenemos 8 milímetros entre espacio de costura y el sobrante será lo que quede de, pues básicamente de área de sobra de la costura final, así que vamos haciéndolo para que quede un poco más aterrizado y de esta manera hay que trazar, yo elegí peineta, repito la peineta, voy a empezar a perforar lo que es mi, mis perforaciones para empezar a cortar posteriormente, así que vamos, y listo, aquí lo tienen, ya está perforado, vean, entonces esto va a marchar completamente nuestro empalme, una recomendación aquí es que si tú estás haciendo esto ya pensado para armar un corte de calzado, lo ideal es que rebajes, rebajes la piel, puedes rebajar, aquí la piel, podríamos rebajar, hacer, si tienes una máquina para rebajar, bien, si no, podríamos rebajar de forma manual, para que sea más delgado y no nos genere tanto brumo, ya hemos visto a lo largo de videos aquí en el canal, como es la técnica para rebajar la piel y adelgazar, yo pues ya mostrándoles aquí de una vez ya le doy un ligero repaso, pero bueno, también se me ocurrió hacerlo con cúter, aunque también podrías utilizar pues una rebajadora manual, ¿no? para poder darle ese, quitarle espesor a toda la piel y esto quede más delgado y a la hora de que esto tenga contacto con la horma y armemos nuestro montado, vean, la unión de espesores no nos genere tanto grumo, puedes rebajar aquí completamente la piel y rebajar aquí completamente la piel y lograríamos quitarle espesor, como les dije este es un graso, tiene bastante espesor, probablemente tus materiales no tengan tanto, pero bueno, es una buena recomendación, otra recomendación que también te voy a hacer de una vez aprovechando para que te ayude a fijar tus cortes es a auxiliarte con cemento, puedes embarrar un poco aquí y al cabo del cemento hay también un video de la aplicación de adhesivos, el cemento es uno de los adhesivos más amigables, tú puedes dejar aquí un poquitito con cemento las caras que se encuentren para que aparte de que quede fijado con costura, pues tenga un refuerzo con cemento, esto ya es dato extra, esto ya es adicional, una recomendación, tips, en caso de que tú estuvieras armando algún corte definitivo para tu proyecto de diseño de calzado, el forro estaría por debajo de este corte y bueno, ahí no habría nada más que hacer si tú tienes, tuvieras alguna duda particular adicional en tu proyecto que yo no estoy abordando en este momento, déjamela en los comentarios, así que bueno, una vez hecho esto yo voy a proceder a coser porque ya casi estamos a punto de terminar, así que vamos. y listo muchachos, aquí lo tienen, vamos a pasar a darle su último acabado y sobre todo el sellado a el hilo, entonces es importante que aquí vean cómo se ve por atrás la ventaja, la importancia de la ventaja, el sobrante que queda del espacio de costura por el lado del reverso donde entraría aquí el forro y aquí en el área del corte lo que sería nuestra chinela, vean cómo queda el acabado, vean cómo están las costuras, todavía esto lo podemos elevar más, aquí ya terminé de darle su última quemada, y bueno, este espacio es muy importante porque así cuando tú tienes tus perforaciones, estas perforaciones evitan que el brocado se vea la parte del forro, por eso es que se le debe de dar una ventaja como esta para que abajo del brocado lo que se deba de ver sea piel, y bueno, para darle el toque final voy a agregarle un poco de grasita, de grasita la piel, vean cómo va a levantar el brillo, va a elevar estos acabados, vean nada más qué chulada, en serio, obsérvenlo, obsérvenlo, chequenlo, intentenlo, pruébenlo, adéntrense, aviéntense y compartan nuestros trabajos, esta es la técnica de brocado, esta es la técnica del menillado y obviamente aquí complementando la teoría, con la práctica tenemos nuestras piezas al corte con sus medidas de empalme tradicional terminados al corte y ahora vean cómo llegamos al brogue donde tenemos el menillado brocados y cómo se logró esto pues aquí lo tienen esto es como si fuera la chinela y este es el empalme de la base aquí esta pieza tendríamos que repetir las mismas técnicas la misma distribución para poder albergar entre capas lo que irían los chalecos debajo empalmados de la base creo que si se ha entendido se ha comprendido bastante bien ya le di un pequeño acabado para que esto luciera se elevara aún más y bueno aquí lo tienen cualquier duda muchachos comentarios me los pueden escribir yo leo todo respondo todo esta fue la clase de hoy inténtenlo hagan sus propios degradados de brocados recuerden con sacavocados de distintas medidas y algún futuro video que ustedes quieran que aborde con temas en específico dudas particulares por ejemplo que continuará después de esto lo que sería la aplicación del medallón esta floreta que se puede también lograr con perforaciones la veremos en un próximo video de momento eso es todo se despide Josefat Ruiz déjame tu like suscríbete comparte y todo eso en el número de cosas hasta el próximo video gracias por quedarse hasta el final bye bye suscríbete